En el asunto de los ERE, cada día se avanza sobre nuevas constataciones que implican aún más a los más altos niveles del Gobierno. Ayer, y esto es importante porque lo que les hacía partícipe Rosario Soto era directamente una vez más que las acciones del director general de la Junta de Andalucía no eran más que la de un simple mandado que cumplía instrucciones políticas y mandatos firmados por consejeros de la Junta de Andalucía. Guillermo Gutiérrez y aquí el señor Viera firmando convenios que no son el director general, que son los consejeros del Gobierno andaluz firmando los convenios que iniciaron los ERE. Por tanto, hay dos consejeros que directamente están involucrados en la creación del fondo de retiles. Hoy quiero ponerles de manifiesto una nueva denuncia sobre esta materia, que es un paso mucho más avanzado en el escándalo y un paso mucho más grave en la magnitud del fraude. Referido a la ocultación por parte de la Junta de Andalucía del posible pago de comisiones vinculado al fondo de retiles y los ERE, donde la Junta de Andalucía, en el conjunto de las pólizas de los expedientes de regulación de empleo que algunas de las intermediarias, es decir, las que son, que son dos, han desarrollado, en todas se hayan podido pagar comisiones verdaderamente escandalosas, comisiones ilegales y comisiones que han supuesto un monumental desfalco al dinero de la Junta de Andalucía.